Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que llorar contigo Y tus palmaras están desplomándose, en toda la isla hay devastación Tú, tú que me criaste, hoy te voy a ayudar, vamos a tomarlo con tranquilidad, es una batalla que ganamos juntos Ya, ya toda la ayuda comenzó a llenar, y nos empezamos a recuperar, yo te tomarlo sin ningún apuro Puerto Rico, vamos todos, ayúdanos a Puerto Rico, desde San Juan José y hasta Laranjito, allí en Boronco, vi que estén tranquilitos Puerto Rico, tus playas serán como las de ninguna, aunque tome el tiempo, dolor y quebranto, pronto tú serás la isla del encanto Y la caribeña, bella, yo lo certifico, pronto voy a relajarme, en mis lugares favoritos Y al tercero, puta, vamos a escuchar un grito, dueño despierta, boricua, hoy sí que te necesito Puerto Rico, Huracán María, tú nos debes una, aunque bien trataste no tendrás fortuna Porque soy borrico que nazca en la luna Pasito, pasito, sube, subecito, estaba levantando a mí, Puerto Rico Es que corregirle es un rompecabezas, pero para el malo aquí tengo la pieza, oye Puerto Rico, vamos todos, ayúdanos a Puerto Rico, desde San Juan José y hasta Naranjito Allí en Boronco, vi que estén tranquilitos Puerto Rico, no, we, don't leave Yeah Yeah